Esta fue la polémica declaración que tiene en vilo al gremio de bicitaxistas de Bogotá. Le pido también a nuestra policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales, ya no hay justificación. Hace dos años y medio era porque no había suficientes rutas del SITP, ya están las rutas mi general, ya están las rutas, luego no hay justificación para que tengamos transporte ilegal. Casi 24 horas después, el propio subsecretario de Movilidad salió a aclarar el tema y explicó que según la resolución 3256 de 2018, los únicos bicitaxis que son legales en Bogotá son los de tracción humana o eléctricos que funcionan exclusivamente en las zonas donde no exista oferta de transporte del distrito. Los que tienen un motor a combustión interna que además están haciendo otras contravenciones al tránsito, como por ejemplo ir por los andenes poniendo en riesgo de seguridad vial a los otros usuarios de la vía, a los peatones, pues no pueden hacerlo. Sin embargo, en las calles la realidad es otra. En sitios con alta presencia de transporte público proliferan las bicimotos. Sus conductores aseguran que esta modalidad de transporte es la única alternativa para llevar el sustento a sus familias. Si ella me indeniza a mí, yo con mucho gusto le entrego el carro, pero mientras tanto no, yo seguiré a la lucha. De eso nos beneficiamos mucho, tanto como colombianos como venezolanos. Y lo que hacemos es trabajar ganando el pan de cada día, como todo, sin hacerle daño a nadie. Pese a la resolución de 2018, el bicitaxismo en Bogotá está al carete. Nadie le responde a los usuarios en caso de accidente, algo que pareciera no importar si se tiene en cuenta que este servicio llega donde no lo hacen los buses azules y los alimentadores de Transmilenio. Yo vengo a la estación de Marsella, acá no lo traen taxi a uno, le cobra 6 mil, si es un festivo le cobra el recargo festivo. Y el bicitaxi, pues en un momentico, en 10 minutos ya va uno y viene. No hay transporte como entre barrios cercanos, ¿no? Esto es más barato que el Transmilenio, el Transmilenio vale 2 mil 700 y esto a veces lo lleva uno en 2 mil hasta varias partes. Para expertos en movilidad, el distrito no se debe quedar solo en operativos, sino que ya es hora de empezar a reglamentar el servicio de la mano del gobierno nacional. Ha pasado el tiempo y no tenemos nada del estudio ni nada de reglamentación. Es una responsabilidad también por parte de la Secretaría de Movilidad y de la alcaldesa, que hoy se equivoca al anunciar que hay que hacer operativos para combatir este fenómeno, cuando también la administración tiene una alta responsabilidad frente a la reglamentación que le pidió el Ministerio de Transporte. Hay una especie de mafia en los bicitaxis, donde el valor de lo que se recoge no queda en quien pedalea, sino en los dueños de la concesión informal en la cual están operando. Actualmente ni siquiera hay una tarifa unificada, el servicio cuesta en promedio 2 mil pesos y se presta mayoritariamente en sectores como Patio Bonito, El Tintal, Suba y Las Américas. ¡Gracias!